Y se encuentran aquí sus familiares. Él fue defensor de los derechos humanos y la educación pública. Nano Balbo falleció el domingo, 19 de febrero del 2023, a los 75 años en Neuquén. Fue militante político del peronismo, alfabetizador en la comunidad mapuche de Millaín Currical, docente en la campaña de reactivación educativa de adultos para la reconstrucción en Neuquén, coordinador provincial del mismo organismo y responsable del equipo de materiales para este espacio en la Universidad Nacional del Comahue. Además, fue director del Centro Regional de Educación de Adultos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue y docente en la misma facultad del Seminario de Educación de Adultos y Educación Popular. Secuestrado y torturado durante la dictadura militar, fue encarcelado en la unidad 9 de Neuquén y luego trasladado al penal de Rawson. Estuvo exiliado y pudo regresar a Argentina cuando se reinició la democracia en 1984, donde allí retomó el trabajo en la educación de personas adultas en una comunidad mapuche. En el año 2012, Nano Balbo fue el primer testigo en declarar en el segundo juicio contra los represores de la dictadura cívico-militar que se realizó en Neuquén. La llave de la ciudad es para Nano Balbo e invitamos a los familiares a recibirla. Fuerte ese aplauso. Muchas gracias. Y los invitamos a compartir unas palabras con nosotros. Bueno, primero que nada, fui invitada por la ciudad y agradezco este reconocimiento a mi padre y a su historia. Historia no solo de esta provincia, sino de un país. La época que nos toca vivir me parece fundamental resvalorizar la lucha por los derechos de todas y todos los argentinos. La lucha por la verdad, la memoria y la justicia. La lucha docente. Por Carlos Fuente Alba. Que esto nunca más vuelva a pasar. Que no sea solamente una expresión de deseo. Por todo esto y por la construcción de una sociedad democrática agradezco este reconocimiento y voy a citar a mi padre cuando decía que es necesario sentarse con el que piensa distinto para luchar con el que piensa antagónico. Muchas gracias. Aplausos